Hola, ¿qué tal? Soy Alberto López. Hoy te explico de manera muy sencilla qué es la encriptación asimétrica, la cual, entre otras cosas, hace que las comunicaciones en WhatsApp o Telegram sean más seguras. También es la base del funcionamiento de la encriptación SSL-TLS a la hora de navegar de manera segura por servidores de confianza o también en el mundo de las criptomonedas, como por ejemplo con los bitcoins. Aquí te dejo un vídeo en el que hablé sobre las diferencias entre lo que es la criptología, la criptografía, y el criptoanálisis, con un ejemplo sencillo de encriptación para que lo entiendas todo. Por cierto, estos vídeos también podrás empezar a verlos en la revista Bytey y en su newsletter diaria, así que no te la pierdas porque hay artículos muy interesantes en ella. Abajo, aquí abajo en la descripción, te dejo el enlace. Dicho eso, dale ya al like y suscríbete para que no se te olvide luego y comenzamos. Al lío. La encriptación o cifrado asimétrico, también llamado PKI, Infraestructura de Clave Pública en castellano, es el tipo de cifrado en el que la clave que utilices para cifrar una información o mensaje es diferente de la clave que se emplea para descifrar el mensaje. Tan sencillo como eso. Ahora bien, entrando un poco más en detalle. Esas dos claves, que son diferentes, una se llama clave pública y la otra se llama clave privada. Te aclaro esto. Vamos a ver, imagina que tú quieres intercambiar con otras personas mensajes cifrados empleando este tipo de encriptación. Para poder hacerlo, este sistema de encriptación creará dos claves. La clave privada y seguidamente, a partir de la primera, la clave privada, creará la clave pública correspondiente. Es decir, ambas, lógicamente, estarán relacionadas. Bien, pues la clave pública, como su nombre indica, es la clave que tú entregarás a las personas que quieras que te envíen mensajes cifrados. Y la clave privada te la quedarás tú y solo tú, a buen recaudo. Jamás entregues a nadie tu clave privada. Como su nombre indica, es privada. Hasta aquí, ¿alguna duda? Ya sabes, si tienes alguna duda, pónmela en comentarios y si ya que estás ahí, te suscribes, genial. Sigo. ¿Cómo funcionan estas claves? Pues cada vez que alguien te quiera mandar a ti un mensaje cifrado, por ejemplo, yo. Si yo quisiera mandarte un mensaje cifrado, tengo que usar tu clave pública para cifrar ese mensaje o esa información. De esta manera, este mensaje que te estoy enviando, cifrado con tu clave pública, solo podrás descifrarlo tú con tu clave privada, que solo tú posees. Una cuestión importante. El mensaje o la información cifrada con la clave pública no puede ser descifrada por la clave pública, ¿de acuerdo? Solo puede ser descifrada con la clave privada relacionada. Por tanto, esto que acabo de explicarte es lo que hacen las personas que intercambian entre sí mensajes cifrados utilizando encriptación asimétrica. Por supuesto que hay programas que medio automatizan el proceso y, a su vez, donde se guardan las claves públicas de unas y otras personas a las que enviarás mensajes cifrados. Hay un ejemplo o un símil que se suele emplear y es de un candado físico abierto. Imagínate que yo te doy un candado abierto, que es mío, ¿vale? Mío, el candado es mío y te lo doy abierto. Y de este candado físico que te doy, solo yo tengo la llave. Bueno, pues ahora tú metes una información, un mensaje en una caja, le pones el candado que yo te he dado y lo cierras. Es decir, que ya no se puede ver lo que hay en la caja, el mensaje, hasta que yo abra el candado porque yo soy, y solo yo, quien tiene la llave para abrirlo. Bueno, pues el candado abierto que te he dado es lo que se asemeja a la clave pública y la llave de ese candado, que solo la tengo yo, es lo que se asemejaría al concepto de clave privada. ¿Queda claro? ¿Cuál es la razón de usar este tipo de encriptación? ¿Y qué puedes hacer y lograr con ella? Pues lo primero, lograrás confidencialidad, que es lo que he descrito hace unos segundos. Encriptando y descifrando información, nadie puede leer su contenido original, salvo que tenga o haya robado la clave privada para desencriptarlo. Segundo, pues también se logra autenticidad. ¿Cómo? Un ejemplo de esto son las firmas digitales de documentos. En este caso, tú utilizas tu propia clave privada para firmar digitalmente el documento. No lo estás encriptando, pero añades tu firma digital usando la clave privada. Ojo, la usas para añadir la firma digital. No estás entregando la llave privada como tal. De esta manera, te aseguras que la otra persona, cuando reciba tu mensaje firmado con tu clave privada, si emplea esa persona tu clave pública, podrá comprobar y verificar que el mensaje cuenta con la firma digital tuya que ha sido generada previamente con la clave privada. Porque recuerda que están relacionadas, la clave pública y la privada. Y de esta manera puede autenticarse la procedencia del mensaje. Si la verificación falla, significa que durante el envío, durante el proceso, la transmisión, se han modificado los datos del mensaje y, por tanto, no se podrá validar ni autenticar la identidad del remitente. Resumiendo, este proceso confirma si el mensaje firmado digitalmente es tuyo o no. Tercero, para lograr integridad, autenticidad y no repudio. Para este caso, puedes hacer lo siguiente, generas el hash de tu mensaje y lo envías junto al mensaje sin cifrar con la firma digital también. Es decir, que has empleado tu clave privada para esto último. Ahora bien, tu mensaje lo recibo yo, que también poseo tu clave pública. Para proceder y verificar la integridad, procedo a aplicar la función hash al mensaje para obtener su valor hash. Este hash que yo he obtenido de tu mensaje lo comparo con el hash que venía junto al mensaje. Si coinciden ambos hases y a su vez confirmo también la firma digital con tu clave pública que yo poseo, logramos el propósito buscado integridad, autenticidad y no repudio. Ya hice un vídeo sobre esto, sobre qué es el hash, cómo se genera, las funciones en el hash, el hash y demás. Y te lo dejo aquí arriba. Y para que te suene, ¿cuáles son los algoritmos asimétricos más conocidos? Tienes a RSA, ampliamente conocido, Diffy Hellman, SC, que cada día gana más adeptos, el gamal, DSA, algoritmos de autenticación o hash, etc. Y si lo que buscas son aplicaciones que hagan esta labor, o gran parte de ella, en el mercado tienes a PGP, aunque se hizo comercial tras su adquisición por Symantec, NUPG, Ascript, etc. Y llegados a este punto, suscríbete si no lo has hecho para no perderte ninguno de mis vídeos y estar al tanto de todas las tecnologías existentes y emergentes. Y si te ha gustado el contenido de este vídeo, pues dame un like. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Gracias!